yo voy a ver si ellos van a pasar eso bien o se va a hundir el titán vamos a ver eso de esteban hierros compromiso y calidad nuestros servicios instalación de hierros toldos de avín pasamano aire acondicionado screens y tintado otros servicios mantenimiento de hierro asesoría migratoria e inmobiliaria y pintura de interior información al 8 29 6 48 01 52 a continuación algunos trabajos realizados lo que está a simple vista no necesite espejuelo en esteban hierros la calidad no se improvisa usted llamando y de esteban hierros intalando damas y caballeros nos encontramos en el campo en la parte sur del país hemos dejado algunos días ciudad juan bosch y estamos por esta zona sé que han notado que tengo varios días sin subir vídeo y esta es la razón pero pronto vendrán nuevos vídeos de los avances también viene el nuevo contenido que les serán de utilidad a todos los que han comprado y también piensa en comprar en la ciudad mientras tanto mi gente nos dirigimos al río yaque del sur para darnos un chapuzón así que acompáñenme hasta el final si usted sigue derecho aquí está fondo negro vicente noble tamayo canoa barahona pero como vamos para el río doblamos aquí ya hemos llegado este cerrado río yaque del sur un río muy limpio usted no encuentra un plato desechable por ningún lado con hermosos paisajes como pueden ver totalmente gratis está entre quitacoraza y fondo negro si usted se dirige hacia el sur usted puede hacer una parada aquí y disfrutar de este río el agua está un poco turbia por las lluvias pero hay mucho calor y ese baño va porque va así que vamos a subir un poco más hacia arriba y ahí mismo nos bañaremos que vamos a subir un poco más déjenme contarle algo muy curioso de aquel lado hay un pueblo llamado hondura y las personas de aquí del liguito tienen que pasar constantemente hacia allá porque van a jugar gallo van a las fiestas patronales también hay personas que viven de este lado y tienen terreno de aquel lado y como a ellos le falta un puente que conecte los dos pueblos alguien se ha ideado una pequeña barca donde cruzan motores cruzan también las personas creo que le cobran 50 pesos por persona y la verdad que es muy ingenioso quien inventó eso porque suple una necesidad aunque sea momentáneamente viene la barca tiene cuatro tanques dos bancos y tienen un pequeño puerto del otro lado del río aquí está la barca más tarde estarán viendo imágenes de cómo ellos lo hacen ellos ataron una cuerda del otro lado del río y otro de este lado del río ahí está atada y le amarraron otra cuerda que se desliza a medida que van empujando la barca algo muy ingenioso realmente miren la cuerda esto suple una necesidad momentáneamente esperemos que las autoridades le hagan su puente permanente a estas dos comunidades así que vamos a estar grabando para que ustedes vean como yo lo hace cuando estén grabando perdón cuando estén pasando los motores y las personas este sea río ya que del sur como les dije se pueden detener aquí está en la comunidad liguito perteneciente a la provincia de barahona está entre quitacoraza y fondo negro a mano derecha entrando como ustedes vieron anteriormente así que vamos a cruzar porque en un momento no estaremos bañando estamos de este lado del río y justamente como les prometí vamos a ver cómo ellos pasan si se hunde el titanic o no se hunde miren el paisaje es un río muy hermoso realmente el agua está un poco turbia porque ha estado lloviendo para san juan pero esta agua es cristalina ahí están miren cómo lo hacen lo va regalando hasta llevarlo hasta el pequeño puerto que está aquí que yo lo han hecho todo eso ahí está la barca cuatro tanques tiene una estructura de de metal tiene dos bancos pueden transportar incluso cuatro o cinco personas imagínense que ésta es una fuente de dinero para el que inventó esto porque cuatro personas 50 pesos ya ustedes se pueden imaginar ahí está vamos a ver cómo lo hace y Gracias por ver el video pronto estaremos subiendo los videos de Ciudad Juan Bosch si es la primera vez viendo mis videos te invito a suscribirte a darle like y a comentar hasta un próximo video ahora toca bañarse bye bye